X-Up Backstage con Kevin Casillas, síguenos, arroba kevincasillas.mx ¿Cómo están? Bienvenidos a X-Up Backstage, yo soy Kevin Casillas, llegamos al Tequila Sound Festival Pero al primer día, al día del montaje, vénganse, acompáñenme ¿Cuánto tiempo tardan en montar? Para este show vamos a tardar todo el día de hoy, lásers traemos 9, 9 lásers, también hay crayets, también hay posiciones de pirotecnia Y pues confeti, serpentinas y fuego también Son más de 10 toneladas de equipo, entre luces robóticas, pantallas y bocinas para el Tequila Sound Festival Llegamos al primer día del Tequila Sound Festival, vénganse, vamos a ver todo lo que encontramos Acompañando al hijo Acompañando a mi hijo, sí ¿Cuántos años tiene? 16, yo vengo a aprender de mi hijo ¿Cómo le recibió el tequila? Muy chido, muy chido, la verdad es que no nos lo esperábamos tanto Y la pasamos muy bien, pusimos a bailar la gente Me gustó mucho que aprendiera mucho a la gente ¿Cuántos años tienes? 11 Oye, ¿cuánto tienes de DJ? Un año y medio Segundo día de festival Y hoy se presenta Mau y Ricky, Sabino, Nicky, ya moderato Bueno, vénganse, vénganse Creo que lo van a disfrutar Creo que también van a poder disfrutar de las canciones que ya conocen Y en un formato así de grande, con un escenario tan grande Pues dan ganas ya de tocar O sea, yo quiero que todos mis shows sean así Siempre es un gusto venir a Guadalajara Calentando motores para poder disfrutar mucho del show Estamos muy emocionados de estar aquí en este festival Está increíble, la verdad es que me encanta moderato Lo estás disfrutando mucho Está padrísimo Y soy feliz porque recordamos también las canciones de hace muchos años Entonces, bueno, ¿qué te digo? ¡Entonces! Siento que la relación que hemos desarrollado ha sido hermoso Y siento muchísima emoción por lo que pueda suceder esta noche ¿Qué onda? ¿De quién son fans? ¡De Mau y Ricky! ¿Qué estarían dispuestas a hacer por conocerlos ahorita? O sea, si les digo, los conocen en un momento ya Lo que sea, neta tú dime, o sea, regalo Lo que sea A ver, cántenme una rolita de ellos y los meto al camerino ¿Cómo ven? ¡Que me muero por besarte la boca, mamá! ¿Con quién le quedas? Con Mau ¿Y tú? Yo Ricky, Ricky O sea, ya una y una Sí Bueno, pues vénganse, vamos O sea, están a punto de conocer a Mau y Ricky, ¿cómo se sienten? Estoy súper emocionada, neta, así Como el mejor día de mi vida, así Así se vivió el Tequila Sound Festival en su segunda edición aquí en Guadalajara Yo soy Kevin Casillas Imágenes, Fer García y Julio Serrano Edición Miguel Morones Y tú, en todas partes ¡Ponte EXA! ¡Qué es lo que gana! EXA Backstage Con Kevin Casillas